Cadena 30, la televisión más abierta. Vean nada más lo que pasó en Estados Unidos. Un socavón provocó que una sección de un complejo de viviendas en Florida de plano se colapsara. Vean nada más esta imagen. Alrededor del 30% de la estructura de tres pisos se derrumbó la madrugada de este lunes. Los turistas del lugar llamado Summer Bay fueron evacuados a tiempo y afortunadamente nadie resultó lesionado. Pero imagínese usted el sustazo si usted hubiera estado de vacaciones ahí en Summer Bay, allá en Florida.